Hoy se dio un partido diferente, cuando Boca llega y mete dos goles le exige a Independiente a buscar de una manera más desesperada, descontar y ahí se generan espacio y Boca cuando se le da espacio es peligrosísimo. ¿Podemos hablar de la suerte que le faltó a Boca en las finales de la Supercopa? Sí, seguro. ¿Aparecieron los goles antes que no parecían? Sí, yo digo que la suerte a veces es injusta, que premia a quien busca menos. La suerte no tiene por qué ser justa. Y nosotros hemos sufrido la injusticia de la mala suerte en muchos partidos. Hoy no, hoy al revés. Hoy tuvimos la suerte de que buscamos el partido de una manera y las veces que nos tocó metimos la pelota dentro del arco. Aparte digo que la suerte fue justa porque el primer gol de Boca fue un golazo, una pelota que sale a un toque jugada desde el área y llega a un toque hasta los pies de palilla y la mete adentro. En otros partidos pasó lo mismo, exactamente igual con Independiente. Salimos, empezó el partido a un toque, llegamos dentro del frente de Isla y lo perdió Martínez.